Para la integración del plan de gobierno ciudadano 2012-2015, la alcaldesa de Campeche, Ana Marta Escalante Castillo, inició foros de consulta en la máxima casa de estudios. Ante decenas de universitarios, Ledy le agradeció el apoyo brindado por la Universidad Autónoma de Campeche para la realización de las consultas y apuntó que no había mejor sitio para comenzar a escuchar las voces ciudadanas. Si todos vivimos juntos, todos tenemos que decidir juntos. Los tres ejes que integran nuestro plan de gobierno ciudadano son, eje uno, las personas y los valores importan. Eje dos, vivir y disfrutar Campeche. Eje tres, innovar el gobierno para cumplir compromiso. Dijo que será a través de los tres ejes de gobierno que se dará orden a la consulta especializada y a la participación de los ciudadanos que se quieran integrar a la discusión del futuro del municipio. La consulta de hoy es importante y versa sobre el eje tres, plan de gobierno ciudadano, porque el gobierno municipal, que tiene que ser un agente constructivo de la calidad de vida, y no puede ser en ningún momento un elemento negativo que impide el crecimiento por su tamaño o porque le cuesta de manera exagerada a la gente. Para mí, el término no es encabezar un gobierno, sino hacer un gobierno. Y la mejor forma de hacer un gobierno es partir de un principio muy sencillo y coloquial. Tratar siempre a los demás como le gustaría a uno que lo traten. En este primer foro se abordó el eje tres, innovar el gobierno para cumplir compromisos, expuesto por académicos de la Universidad Autónoma de Campeche, Susana Pech Campos, Alejandro Zahui Maldonado y Gerardo Mishkoal, para alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Verónica Astorga. Gracias.